Iznájar acogerá los días 6, 7 y 8 de octubre su Feria Agrícola del Turismo y la Gastronomía Expo Iznájar 2017, iniciativa que contará con cerca de 40 stands que representarán a los sectores agrícola, turístico y gastronómico. A esta presentación ha acudido la Presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico y PRODECO, Ana Carrillo, junto con el Delegado Provincial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Francisco Zurera y el alcalde de la localidad, López Ruiz. Anunciar una nueva edición de Expo Iznájar, esa feria comercial que tenemos de la agricultura, del turismo y de la gastronomía, que se va a celebrar los días 6, 7 y 8 de octubre. Estamos ante una feria que se va consolidando año tras año, que va creciendo y en parte eso se debe al esfuerzo que se realiza de las instituciones, pero sobre todo a ese trabajo y a ese empeño que me consta que hay del alcalde y hay del ayuntamiento de Iznájar para que esta feria no se pierda, para que se pueda realizar todos los años. Iznájar es un pueblo inminentemente agrícola, con 9.500 hectáreas de olivar. El olivar de Iznájar tiene mayoritariamente más de un 20% de pendiente, pero vemos en la fotografía un olivar magnífico del cartel, un olivar que está regentado, que está dirigido y que está llevado en el transcurso de los años por agricultores con mucha tradición agrícola, en este caso produciendo un aceite, yo diría, también de altísima calidad. Voy a hablar un poquito de lo que va a ser la muestra, en la que habrá dos partes, una dedicada a la agricultura en el exterior, en el recinto ferial del Paseo de la Coronación, donde se expondrá la maquinaria pesada, en torno a diez expositores. Luego tendremos una parte también cubierta en la carpa, donde habrá 30 expositores, bueno, como ha dicho la vicepresidenta, pues desde todos los sectores de la economía indajeña, principalmente agricultura con pequeña maquinaria, turismo y gastronomía. Carrillo ha manifestado el apoyo de la Diputación a través de Iprodeco a esta iniciativa que se convierte en un escaparate para la zona de la Subbética. Manifestar una vez más el apoyo, el compromiso de la Diputación de Córdoba a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico para el Crecimiento de este municipio, porque entendemos que es un gran escaparate para conocer las últimas novedades del sector agrario, del sector industrial, porque se va a dar como un buen punto de encuentro para generar nuevas oportunidades de negocio y sobre todo por ese impulso para nuestro comercio local, para nuestras empresas que tenemos en nuestro pueblo, que van a tener también la oportunidad de estar presentes en la feria. SpiceNagel contará con un amplio programa de actividades paralelas que se celebrarán durante el fin de semana y entre las que destacan el tercer campeonato de tirachinas de la localidad, iniciativa consolidada que cuenta con una importante participación.